¿Tienes que tenga la verdad? No, púlale, que se me pone serio y que ya, se me lo va a hacer, ya me arregla, exacto. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Santiago, bienvenidos una vez más a nuestra sección Un Café Con, aquí en Steelwood Guitars and Club, en la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial, que ya hace rato queríamos invitarle un cafecito aquí en Steelwood, y es Raúl Fernández Greñas, ¿cómo estás? Santiago, gracias por la invitación, aquí andamos. Qué bueno, qué gusto que te hayas dado un tiempo para acompañarnos, para venir aquí a tomarnos un cafecito y a platicar de lo que nos gusta, de las liras, del rock, de la música, de cómo empezamos, cómo es todo este rollo, el ancho mundo de la guitarra. Así es. Vamos a pedirnos un cafecito de una vez. A mí me parece correctísimo. Además, fíjate aquí, la carta de cafés de Steelwood tiene nombres muy chistosos, pero muy apropiados. Son Boards, Johnny Winter, Bullseye, órale, Brown Sugar, está bueno, The Queen, está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué te gustaría tomar, mi querido Raúl? ¿Cuál es aquí el americano? El americano, acá está. ¿Cómo se llama? El americano, hay uno que se llama Bullseye, hay un americano cargado, el Johnny Winter, americano frío. Lucille. Ah, mira. Lucille. Aquí está. ¿Te acuerdas la guitarra de B.B. King, Lucille? ¿Cómo no, Lucille? Ah, pues un Lucille. Aquí está muy ad hoc, porque ahora sí que mis raíces son bruseras. Eso está buenísimo. Es un Lucille. Y ahorita vamos a platicar de eso. Yo, por mi parte, quiero un Dark Burst, que es el Mocha, que aquí lo hacen muy, muy rico. Bien, bien, Santiago. Pues muy bien, en lo que nos preparan los cafés, pues vamos entrando en materia. Antes que nada, creo que es la primera vez que vienes aquí a Steelwood, ¿verdad? La tienda. Así es, así es. Muy padre, por cierto, padrísima. Vengan, está padrísimo, de lujo. Es un concepto muy padre aquí en el sur de la Ciudad de México, donde el... Carlos González, que es el socio principal, el propietario, desde un principio nos ha contado que lo que quería en esta idea era hacer una tienda amigable, ¿no? Una tienda donde no te estén mirando a ver cuánto vale lo que agarraste para probar, este... O que te estén preguntando si vas a comprar, ¿no? Si no vas para afuera, ¿no? El clásico, ¿no? O no toque ahí, ¿no? Entonces, es una tienda como boutique, pequeñita, pero muy amigable, donde llegas y tocas, y si no compras, no pasa nada. O sea, el chiste es que cuando uno se va a comprar una lira, como que tiene que pasar un proceso, ¿no? No es como cuando vas y compras comida, ¿no? No, se siente muy agradable, y además el servicio de cafetería, y eso está padrísimo. Está padre, ¿no? Sí. Algunos nos decían, ¿eh, qué oye, por qué no tienen cerveza? Pero bueno, ¿no? ¿Qué pasó? No, digo, tampoco es pachanga, ¿no? Tampoco es pachanga, ¿no? Tres días y calmados. Pero bueno, mi querido Raúl, pues vamos empezando con la plática. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, porque además Raúl Fernández Greñas, pues es un referente dentro del rock mexicano, en esta línea que es el rock pesado, ¿no? El heavy metal. Y pues tienes una historia muy interesante de cómo empezó todo. Este, el fundador de la banda Luzbel, ¿no? Una banda muy importante. Pero además, yo había leído que tú, una de las cosas que hiciste fue emigrar a Inglaterra. Así es. Un poco como que así empezaste. Platícanos cómo es eso, porque yo veo que en México algunos guitarristas ven a Estados Unidos como el lugar para ir, a foguearse y hacerse. Y tú dijiste, no, del otro lado del charco. Inglaterra, la mera meca. Así es. Del rock pesado. No, de los creativos, yo diría. Ándale. Ajá, los que siempre están creando un nuevo estilo, un nuevo sonido, no sé. Los ingleses para mí son algo muy, muy especial. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue grandiosa, ¿no? Pero, pon tú, este, eso fue en el 80. Este, hubo la chance de, mi madre me iba a apoyar, ¿no? Entonces me dice, ¿para dónde quieres ir, no? ¿A Estados Unidos o a Inglaterra? Yo, mamá, eso no se pregunta, ¿no? Por supuesto, a Londres, Inglaterra, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque yo desde muy chavo, o sea, yo a los seis años ya sabía, haz de cuenta, seis, siete años, yo ya sabía qué quería hacer, ¿no? Ya. O sea, gracias al jefe, ¿no? Ajá. Este, siempre me encantó la música, mi hermano me ponía música desde muy chavo, me ponía los audífonos a todo, escúchate esto. Ajá. Creo que es de las mejores bandas que han existido, ¿no? Hasta la fecha. Y este, pero el día que vi una portada de los Kings, dije, órale con la mata, ¿no? Claro. Porque eran los greñudos, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, este, los ingleses, y luego entra ya, pon tú, Led Zeppelin, Black Sabbath, todo ese movimiento, y siempre fue los ingleses, los ingleses. Digo, los gabachos, lógico, pues, Johnny Winter, para mí, mira, lo que es este, mis influencias son puras jotas. Ok. Era Jeff Beck, ¿no? Ajá. Jeff Beck, hasta la fecha, mil respetos, ¿no? Este, Jimmy Page, Johnny Winter, este, Jimmy Hendrix, por supuesto. Eran así mis, mis máximos, ¿no? Entonces, este, pues, si hay gabachos que me latían mucho, ¿no? Te digo, como es Jimmy Hendrix y Johnny Winter, pero básicamente el sonido inglés era lo que a mí me atraía así grueso, ¿no? Entonces, da la oportunidad, y digo, ¿dónde me puedo foguear, no? Ajá. Porque aquí, este, antes de irme, este, intenté hacer mil bandas y no, no, no pifaba, ¿no? Hasta que fui a agarrar, este, experiencia allá a Inglaterra y vi cómo trabajan los ingleses, ¿no? Y vi, además, que en un grupo debe de haber un líder. Ok. O sea, debe de haber el caimán, el que, no el caimán, sino el, el lojáis, ¿no? Ajá. Que todo mundo quiere porque logran buenas cosas, pero te odian, ¿no? Porque exiges, ¿no? De más, ¿no? Y lo sienten así de repente, como que, no sé qué se cree. Pero si no hay un líder en una banda, no, 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 no pasa nada, ¿me entiendes? Eso, básicamente, fue lo que aprendí mucho, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, me imagino, además, de que, digo, en esa época en Inglaterra, el rock pesado, pues, estaba... Sí, era la nueva ola del heavy metal británico. Exacto. De hecho, justamente, exactamente. Lo que era, este, Iron Maiden, Judas, todo eso, saxo, todas esas bandas, estaban así de... Me imagino que no es lo mismo que sepas de Judas o de, este, Deep Purple estando en México que estando allá, en Londres, ¿no? Claro, claro, claro. Y además, eso se respira en el aire, en el ambiente, en los palomazos, en los jumps, es algo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, claro. En ese momento. Y tú estabas ahí, este, tratando de armar bandas o juntarte con bandas, audicionando, no sé, ¿no? Sí, eso, ahí aprendí muchísimo, de hecho, porque, de hecho, este, un amigo acababa de regresar de Londres y me dijo, mira, te voy a recomendar un periódico, Melody Maker. Melody Maker. Ajá. Que en ese periódico, ahí te puedes enterar de todo. Perdón por la pausa, pero ya está llegando un primer cafecito. Ah, qué rico, ahora le se ve buenísimo. Este es el mock-up, ahí viene en camino tu Lucille. Eso. Buenísimo. Hablando de eso. Ajá. Entonces, este, las pruebas, ¿no? O sea, ahí, este, averiguabas, ¿no?, este, quién necesita X, ¿no? Ajá. Entonces, desde que llegué, me compré lo primero que hice, ajá. Me fui al puesto, ¿no? Me compré mi Melody Maker y a la semana de haber, este, arribado a Londres, tuve mi primera audición, ¿no? Ok. Y así empecé a audicionar. Tuve suerte que al mes, este, me agarraron unos locochones. Este, me aceptaron y, bueno, empezamos a trabajar. Muy buena onda, por cierto, los chavos, ¿no? Este, otra onda. Trabajan muy bien los ingleses. Pero de repente empiezo a componer y me dicen, oye, pero aquí, pues como que no se requintea, ¿no? Y le digo, pues como de que no se requintea, mi hermano, es lo que más me gusta, ¿no? Es cuando llegas al éxasis, ¿no? Exacto. Al clímax, ¿no? Digámoslo así. Es que eran punks. Ah, gracias. No les gustaba, ¿no? Lo de esto de requinteado. Entonces, dije, me cae que les agradezco muchísimo. Ajá. Y además, yo agarré confianza, ¿no? Claro. Dije, llevo un mes aquí, ya me agarró una banda, dije, ya la hice, ¿no? O sea, vengo preparadón, ¿no? Entonces, pues les dije que... Perdón, ¿y qué te decían? ¿De dónde vienes? De México. Ah, sí. No, pero eso viene después. Ah, bueno, eso después. estos chavos, estos vibramos bien y me agarraron de volar. Entonces, empieza, empiezo a cada semana, cada fin de semana, a audicionarme, Una o dos audiciones, Con diferentes grupos, ¿no? Y era muy padre porque, pon, tú llegas al rehearsal, al estudio, o lo que sea, y hay una cola de locos, ¿no? Una cola de greñudos, ¿no? Ahí, para probarse, ¿no? Entonces, ya sabes, el nervio, ahí agarras colmillo a fuerza, ¿no? Sí. Entonces, llegas, te dicen, a ver, la rola va así, tocan tantito, dicen, conéctate, a ver, acompaña tantito, papas, órale, requintea, nos hablas en tres días, ¿no? Así, ¿no? Así. Ahora, este, tuve la suerte, y no os cuento porque tengo testigos, ¿no? Este, siempre me decían, oye, pues quedaste entre los tres, cuatro mejores, ¿no? Órale. Y entonces, este, de repente, me empezó a decir, bueno, ¿por qué no va a entrar ese, qué onda con estos cuatro? Porque no el primero, ¿no? Ajá, no, porque, sí, también, tú mientras ya sabes, dándole y dándole y dándole, preparándose cañón, ¿no? Entonces, este, de repente, entra el, ¿por qué no me agarra, no? Entonces, ya empezaron, este, el clásico de que es que no tienes el equipo que queremos, es que vives muy lejos, era racismo, ¿no, mi hermano? Sí, sí, porque no faltaba que llegaba, y de dónde eres, ¿no? Como dicen, ¿no? Que de México, jaja, textual, ¿eh? De repente, toda la banda, jaja, ¿no? ¿Y dónde dejaste el burro, no? Y el sombrero. Oye, ¿y a poco conocen esa música en México? Claro. Y si quieres, hablamos de historia mundial general, hijo, y te doy clases, hijo, o sea, somos, somos un país con gente preparada, ¿no? Claro. Entonces, ahí empezó, ahí, este, tuve la oportunidad, mi mamá, de hecho, me consiguió esa audición, porque me los llevé, fue a visitarme, mi jefa, y mi padrastro, y este, y me los llevé a ver a, a, era, Def Leppard, y Moore, y no me acuerdo, ¿qué tal? Ok, Def Leppard en sus, en sus, High and Dry, High and Dry, exactamente, ahí, merengues, Entonces, este, de repente, me fui por unas chelas, y cuando regresé, mi mamá ya andaba acotorrando con unos greñudos, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que se acercaron y le dijeron, señora, ¿qué hace usted aquí, no? Ajá. No, es que mi hijo acá, bueno, el chiste es que cuando yo llegué, ya me tenía, este, una audición, ¿no? Y resulta que esta audición era con David Stratton, cabrón. Ok. Ajá. El que había sido de los primeros guitarristas de Maiden, ¿no? Entonces, este, pues, padrísimo, de hecho, me dijeron, eso fue, pues, relativamente al poco tiempo de haber llegado, entonces me dijeron, bueno, te tienes que comprar un, debes de traer tu aparato, primerito, ¿no? Y este, y total, fui, la prueba, y esto, pues, toqué un lugar muy padre, con escenario y todo, ¿no? Pues yo le dije, ay, caray, eso sí está cañón, ¿no? Ya sabrás, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí sí no la hice porque de repente me dijeron, ¿no? Ahora, ponte a hacer show. Ajá. Yo dije, ay, pues, ¿cómo de qué show, hijo? De por sí soy bastante serio. en el escenario. Ahí, sí, sí, muévete, ¿no? Queremos ver cómo te mueves. En primer lugar, ni Mata traía, ¿no? No traía apellido, ¿no? Entonces, ajá, está grave, ¿no? Y, pues, la verdad, pues, soy penosón, entonces, como que dije, oye, pues, es que no hay gente acá, y me dijeron, no, pues, es que se necesita esto, gracias. Eso sí, no me dijeron, háblanos, no, de entrada me dijeron, bueno, dije, bueno, ya de menos tengo, este, mi marcia, ¿no? Y así pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que una vez, este, voy a una tienda de música, y me encuentro a, a un cuate, que había ido a probarme con su banda, ¿no? Y no me habían agarrado, y me dice, oye, mira, te voy a recomendar una cosa, tocas muy bien, ¿sí? Pero tú, en primer lugar, no eres para segundo guitarrista, es que sí me lo, me lo amulé gacho, o sea, me lo barrí gacho, ¿no? Al menúmero, ¿no? Entonces, tú no eres para segundo, ¿no? Este, tú eres para lead guitar, o sea, no, no aceptes, ¿no? De eso, ¿no? Entonces dije, órale papas, ¿no? Y te voy a recomendar, ¿sí? Tu sonido, que está a dos, tres. Entonces, mira, cómprate esto, me recomendó, me acuerdo, un MX, un Distorsión MX, no me acuerdo que otra cosa, y con eso, ¿no? Y bueno, entonces yo ya cambié de actitud, y dije, a ver, o lead guitar, o nada, ¿no? Exacto. Y total, ahí estuve un año, este, buscando fortuna, aprendiendo, porque aprendes muchísimo, ¿no? Te digo, Oye, Raúl, y qué cosas tocaban en esas audiciones, aprovechando que traes una guitarra en las manos, muéstranos tantito como a qué sonaban esas audiciones, o como qué cosas hacías. eran muy diferentes, ¿no? O sea, no sé, o sea, era muy diferente a cada uno de ellos, ¿no? Pero el clásico, ¿no? Este, rojo ochentero, ¿no? Británico, ¿no? Ya sabes, ¿no? Te ponían a improvisar. Sí, no, sí, era de, así va la rola, a ver, trata de, ¿no? A acompañar y X, ¿no? Y ahora requintearle, ¿no? Ese tipo de cositas, hay que darle ese saborcito, que te digo, eso es fácil, ¿no? Ahora, si te equivocas, si tienes este, pues mira, yo cuando me trago de repente, este, digo, es que tengo estilo Jimmy Page, porque si tú analizas a Jimmy Page, era bien raro, o sea, sus requintos son como que hasta trabados, son muy difíciles de fusilar, tal cual, ¿no? Porque es trabador, entonces te digo, ese es mi pretexto, ¿no? Oye, pero tú estás trabado, es que es onda Jimmy Page, ¿no? Exactamente. Porque si, algunos le critican eso, dicen, es que Jimmy Page no era tan limpio, no era tan prolijo, como dicen, y dicen, sí, güey, pero no importa, ese era el estilo yo, pero en cada solo que hizo, cada rola que se hacía, esa rola fue el ejemplo y la escuela, para que de ahí salieran 20 rolas más. Exactamente. Sí, sí, eso es lo que tenía también Led Zeppelin, que era como una escuela, de repente, hagamos una rola así, y cambiaban completamente el chip, y era así de, ahora vamos a un estilo de este, y ahora de este, y cada rola, Page decía, chicos, ahí les va, ven lo que me salió de la cabeza, y a lo mejor era un poco atropellado, o lo que quieras, pero, puta, era Page, por algo. Claro, ahora, pon tu Led Zeppelin, era lo que tenía, ¿no? Era un grupo muy variado, o sea, las rolas de poder escuchar muchos estilos, ¿no? Dentro de la misma banda, ¿no? Este, entonces te digo, paso un año, y de repente me voy a probar con un cuate, y me dice, órale, tocas muy bien, ¿no? Y le dejé un demo que había grabado, de pura guitarra, puras guitarras nada más, así, bien loco, y me dice, oye, no manches, ¿no? ¿Cuánto llevas aquí? No, pues un año, ¿no? Oye, ¿por qué no te han agarrado nadie, no? Le digo, ¿quieres que te diga la verdad? No, pues sí, pues por racismo, órale, que se me pone serio, dije, ya, ya hice un comentario, de momento, ¿no? Y este, total, me dice, ok, tocas muy bien, y este, échame un grito en unos tres días, ¿no? Entonces de repente me habla, y me dice, oye, nada más hay una cosa, hay otro cuate, inglés, también, eran puros ingleses, hay otro cuate que, que quiere ser el lead, ¿no? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si nos juntamos, nos echamos un jam, ¿no? Claro. Y tú decides quién se queda del lead, ¿no? Que la música hable. Exacto, sí, ¿para qué te digo, ¿no? No, no, yo soy nada, a ver, demuestre, ¿no? Y total, nos echamos ese jam, y sí, me lo amolé, y me quedé del lead. Entonces empezamos a trabajar, era muy buena banda, este cuate Paul Hines, se llama, era muy creativo, ¿no? Y este, y te digo, ahí aprendí, este, lo que es un líder, ¿no? Claro. Ajá, como era, y todo el mundo le hacía caso, le hacíamos caso, ¿no? Lo que dijera, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y a buscar cantante, porque eso de los cantantes, no es un mal nada más en México, también allá. Allá en Inglaterra también. Sí, entonces estuvimos, no, 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 estuvimos casi un año, buscando cantante, o sea, de darle la semana, dos, tres veces, ¿no? A los ensayos, ya teníamos, pues como, treinta rolas, ¿no? Y este, y nada, y nada, y nada, hasta que de repente, este, me entero que me tengo que regresar allá a México, porque la devaluación, porque mi jefa algo me ayudaba, ¿no? O sea, yo trabajaba allá, este, básicamente en la calle, ¿no? Tocando, tocando en la calle, y esas cosas, entonces de repente, pues me tuve que regresar, y cuando les comenté a ellos, el grupo se llama Red, bueno, se llamaba. Red. Ajá, este, y sí se sacaron mucho de onda, ¿no? Que, digo, a mí me daba una tristeza grave, ¿no? Sí. Este, pues dejar Inglaterra, ¿no? Pero pues era forzoso, entonces, este. Pues tú tenías tus planes, como que te veías ahí. No, sí, yo era de quedarme ya eternamente allá, ¿no? Sí, sí, salía de ahí, pero para giras, ¿no? En los manos de la cosa, ¿no? Aunque la nostalgia del Chilaquil, sí estaba machina, ¿no? Unos taquitos, los brothers, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Pero pues estaba donde quería estar, ¿no? Porque me iba cada semana a ver conciertos, o sea, al Marquí, que era un lugar, pero ya no existe. De leyenda. De leyenda. de leyenda. Sí, porque ahí pasaron todos, Jimmy Hendrix, la crema, todos, todos, todos. Es que es increíble, ¿no? De esa época en Londres, que vamos a un concierto, ¿quién va a tocar? Y pues Jeff Beck, y así, y dices, wow, ¿no? Ajá, sí, y entonces además ahí aprendí también mucho, porque era un lugar muy chiquito, entonces te ibas hasta adelante, ¿no? Ajá. Y saber que hacía este loco, y ya sabes, acaba el concierto, llegas a tu casa, y agarras la lira, y te pones a ver que le aprendiste, ¿no? Claro. Y que pedales, ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, entonces me dice este cuate, bueno, vas a regresarte, qué mala onda, porque te vas a salir, y como que va a tronar esto, ¿no? Ajá. Entonces yo me sentí muy orgulloso, porque por el respeto que me tenían a mí, y a mi trabajo, ¿no? Este, entonces dice, pues vamos a grabar algo, ¿no? Para quedarnos nosotros con algo, y este, tú también te lleves algo, ¿no? Perfecto. Entonces ya decidimos que íbamos a grabar, y que se aparece un cantante que nada más había estado rolando, ¿no? Ajá. Con todas las bandas, pero no se quedaba. Entonces se enteró que íbamos a grabar, y aquí estoy, ¿no? Ah, ya está, ya está. El clásico oportunista, ¿no? Sí, Y entonces este... Sí, la palabra mágica es estudio. Exacto. Sí, sí, se va a grabar, exacto. Y entonces grabamos tres rolas. Órale. Que están en el primer disco de Luzbel, incluidas. Bueno, el primero sí, primero, primero que se grabó. Y te digo, ahí fue una enseñanza y una experiencia padrísima, ¿no? Entonces regresas a México, y viene la época de Luzbel. Ajá, bueno, este, de entrada, yo traté de hacer muchas bandas, incorporarme muchas bandas antes de, y pasaba una cosa que hasta la fecha sigue pasando en el país. ¿Qué cosa? Que es, si no hay un líder real, un líder al que, si no le haces caso, te vota, ¿no? Este, todo mundo tiene la razón, ¿me entiendes? O sea, tú dabas una idea y, ah, no, la mía es mejor. Y, ah, no, la mía es mejor. Pero yo diría que, entonces era un relajo, ¿me entiendes? No, no se llegaba a concretar nada serio, ¿no? Nada formal, y realmente no, no progresabas, ¿no? O sea, era una guerra de egos, de poderes muy gacho, ¿no? Entonces, este, eso a mí me sirvió mucho aprender allá. Entonces dije, cuando supe que me iba a regresar, dije, bueno, ya ni modo, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer de regreso? Bueno, voy a hacer una banda que sea la más condenadota de heavy metal que haya existido en México. Heavy metal. Sí, heavy metal, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado. Digo, me gusta todo tipo de música, ¿no? Pero el heavy me gusta por el poder, ¿no? Y arriba de un escenario, pues, es padrísimo, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, ok, voy a hacer la banda, voy a ser el líder, ¿no? Y aquel que le guste, bien, el que no, pues, gracias, ¿no? Y tantan, Entonces ya con ese concepto y todo, llego y empiezo a buscar elementos. Y luego, luego, llegué en el 83, yo ya, ya este, ya tenía el primer 2B, la primera formación. Ok. Y te digo, con eso de, pues, siendo el capataz, digámoslo así, ¿no? Un líder. Tú decidiste el nombre también. Sí, entonces de repente empezamos a, este, me acuerdo que era un ensayo, y este, empezamos a deliberar, y ya sabes que de moda estaba lo satánico, ¿no? Ándale. Lo oscuro, ¿no? Ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Entonces, a ver cómo le ponemos, ¿no? Que Belzebú, ¿no? Que Lucifer, y que quién sabe qué, ¿no? Y un amigo mío, Gustavo Patiño, este, dice, ¿y por qué no le ponen Luz B? Ajá. Que es el ángel bello, ¿no? El ángel bello. Bello, sí, ¿no? El ángel de la luz, ¿no? Además, tiene el bien, la belleza y todo, y además tiene el mal, como el ser humano, es lo más similar al ser humano. Ese. Ya. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Y a trabajar, ahora, hubo una cosa muy padre, que también tuve la oportunidad de aventarme un curso ya de grabación, de ingeniería en grabación. Entonces, llegando aquí a México, me dice mi hermano, oye, están haciendo, o están acabando un estudio de grabación, ¿no quieres entrarle a trabajar ahí? Le dije, papas, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahora, me aventé el primer año, sin cobrar un solo quinto, con unas matadas, que ahí te encargo, ¿no? Porque tú sabes lo que es trabajar en un estudio, ¿no? Sí. O sea, no, pierdes color, hijo, Sí, de cerrar. Sí, sí, grueso, ¿no? Pero aprendí muchísimo, ¿no? Ahora, una de las cosas padres, porque era muy buena onda todo el personal que trabajaba ahí, fue de que no me cobraban, ¿no? Entonces el estudio, entonces tuve la chance, porque en ese entonces, en los ochentas era carísimo meterte a un estudio a grabar, era carísimo, ¿no? Estaba imposible, ¿no? Inalcanzable, casi, casi. Entonces, de repente me dan la oportunidad de grabar, y dije, para pronto es tarde, ¿no? Pues cómo no. Y que grabamos el primer demo de Luzbel, que es el comienzo, que salió muy posterior, ¿no? Y pifa, empieza a jalar la banda, empezamos a tocar, pero en ese entonces tocábamos cobres, mitad de set cobres, y mitad de set original. Original, es ok. Ahora, había una cosa en esa agrupación que el baterista y el segundo guitarrista me llevaban 10 años. Órale. Ajá, 10 años, o sea, es mucho, ¿no? Bueno, ahora yo les llevo eso a mis chamacos. Exacto. O a más, ¿no? Entonces, ellos estaban acostumbrados, no sé, más oldie, y vivían de esto, entonces el hueso y esto, entonces empezamos a tocar, digo, nunca había ganado tanto, ¿no? O sea, aquí viene algo muy importante, ¿no? Porque realmente el dinero, yo dije, cámara, sí se puede ganar de eso, y estábamos ganando re bien. Órale. O sea, jamás había ganado, o sea, yo trabajo desde, los 15 años, ¿no? De todo he trabajado. Pero de repente dije, órale, se gana muy bien, pero a mí nunca me ha gustado tocar de otras gentes. Claro. Me gusta crear lo mío, ¿no? Entonces, este, ahí de repente empieza a ver Freak, y además me doy cuenta, era el Wendy's Pop, se llevaba, que estaba en la glorieta de Insurgentes, sí, era así, acostado del cine, ¿sí? Eran unas caleritas, y subías ahí un barecillo, ¿no? Pero se ponía muy bien, y entonces empezamos a tocar, ya se llenaba muy padre eso, y me doy cuenta que el original empieza a gustar. Tanto como, no, y tocábamos las rolas clásicas de, ya sabes, Judas, de Iron Maiden, y nos salía muy bien, de hecho. ¿Y el material original de ustedes estaba cantado en inglés o en español? Había en inglés y en español. Ah, ok. Teníamos ahí una mezcolancilla, ¿no? Porque luego, perdón, está esa duda, que oye, el rock es para cantarse en inglés, ¿no? Algunos dicen que el rock cantado en español, pues que pierde algo, y pues depende cómo se haga, ¿no? No es que esté ni bien ni mal, ¿no? Pero lo interesante es que tú como el capataz, esas decisiones las tomabas tú, ¿no? Aparte tú venías de haber estado un tiempo en Londres, ya venías fogueado, ya venías con unas cartas credenciales pesaditas, ¿no? Como diciendo, a ver, yo soy el lead, y yo soy el capataz, y yo decido, y al final eso es lo que se necesita, ¿no? Me imagino que a la hora de componer, pues también. O sea, todos ponían ideas, pero como decías hace un rato, luego para que no se haga una especie de escena de negros de puras ideas, alguien tiene que decir, a ver, esto sí va, esto no va, y aparte es, necesitamos letra, música, o sea, no es nada más, acá tengo un riff, ¿no? Entonces, tú eras la cabeza que decidía todo. Claro. De hecho, todas las canciones de Luzbel empiezan por mi creación. Entonces, hago la música, ya sobre la música se monta, y ya luego se incluye la voz. Ya si acaso le extiendes aquí, le quitas y no sé, pero siempre se ha trabajado en Luzbel a partir de la música, ¿no? De la rola, ¿no? Ahora, si como tú bien dices, si varios componen y esto, entonces no hay un sello particular de la banda, porque cada quien compone diferente, ¿no? Claro. Entonces, dije, pues aquí voy a hacer el capataz y va por aquí. Ahora, y eso es consejo para todos los nuevos guitarristas o los que quieran ser profesionales, ¿quieres ser el líder? Bueno, debes de demostrarlo, porque eres el líder, o sea, porque puedes ser de capricho, ¿no? Y eres bien malo, ¿no? Entonces, eres bien chafita, entonces no puedes ser líder, ¿no? O sea, tú para ser un líder, debes de tener una calidad X, ¿no? O sea, buena para que te respalde, ¿no? Y para que te hagan caso, ¿no? Por supuesto. Para que vean que funciona, ¿no? Y además tienes que ser un líder creativo. Ah, no, sí, por eso es lo que te digo. No es así de, oye, esta idea y esta idea, ¿cuál está mejor? Y tú así de, ay, no sé, no, es todo el tiempo, no, güey, esta, esta, es más, mejor cámbiala así, o sea, como que tú eres el cerebrito que siempre tiene las ideas, es como una fuente de creatividad, ¿no? Sí, 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 porque creas, pero también produces. Exacto. Esa es la cosa, ¿no? Y aparte tú traías lo del conocimiento de grabación, estudio y todo, porque me imagino que llegando a México, en los estudios, pues no se sabía grabar heavy metal. No, no, si de hecho fue una bronca, pero digo. pues aquí grabamos rancheras, ¿no? Entonces, y eso del metal, ¿cómo se graba? ¿Cómo se ecualiza? Sí, sí, sí. Oye, ese volumen es el aparato, con el amplio de acá todo, ¿no? Sí, eso también, ¿no? Ese influenció, pero te digo, como ya traía eso, como bien dices, pues ya traes el colmillín, ¿no? Entonces, en el estudio este que hubo la chance, entonces batallé mucho con el ingeniero David Guerrero, pero logramos sacar muy buenas cosas, ¿me entiendes? Y fue mejorando, porque si tú escuchas el comienzo a Metal Caído, que fue el primero en darse a conocer, es un cambio muy radical, ¿me entiendes? Porque hubo un cambio de elementos, además porque ya sabía más por dónde quería, ¿no? Darle, ¿no? Entonces se logra un muy buen disco, y viene el contacto, ¿no? Que nos despegó, porque Luzbel, te digo, ya estaba tocando, pero lo que realmente nos hizo el boom, este, fue que de repente me comentaron que había una compañía, que estaba apoyando esto, y era muy profesional, y que giras, y que todo el numerito, que se llamaba Comrock. Comrock. Ajá, de este, de Navarro y Chela Brani, ¿no? Ok. Y el artístico, el director artístico era Ricardo Ochoa. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ya total, vamos, y este, y le llevo el demo, de mi metal caído del cielo, que yo lo produje, y todo el numerito, ¿no? Entonces, ya, este, bueno, este, háblenme en una semana, ¿no? Ya sabes, ¿no? El numerito, ok, perfecto, ¿no? Entonces, ya me voy, y al día siguiente, oye, mi hermano, vente para acá, de volada, le dije, ándele, ¿no? Y ya llegábamos, este, oye, que esto es justamente lo que queríamos, un cantante así como Arturo, y un guitarrista así como tú, que quién sabe qué, está sensacional, este, ¿qué? ¿Dónde vamos a firmar? Que quién sabe qué, ¿no? Y le digo, ok, perfecto, entonces, cuando grabamos, cuando nos metemos al estudio, me dice, ¿qué estudio ni qué nada? ¿Cuánto quieres por tu cinta? O sea, le encantó, así como estaba, así como lo produje, así. Órale. Ajá, entonces, este, y ese, no sé si lo hayas escuchado, pero, para la época, nadie sonaba así, en México. No, en México no sonaba nadie. Nadie sonaba así. Traía escuela inglesa, un sonido muy maduro. Y agresivo, ¿no? Y todo, sí, sí, exacto. Entonces, sí, entramos a Con Rock, ¿no? Ajá. Y empieza la difusión, y todo esto, muy buenas tocadas, y entonces, y Luzbel para arriba, ¿no? Porque impactábamos por ser novedad, o sea, mira, Luzbel, yo creo, pegó así, tan, tan cañón, porque fue el año, indicado, con la gente indicada, con la compañía indicada, o sea, todo como que se juntó, sí, y se logró, ¿no? Entonces, por eso hubo un cañón. Ahora, yo soy un agente muy profesional, entonces, por eso. También, hay trabajo. Y ahí empezó la historia, ¿no? Exacto. De Luzbel. No, pues está fantástico. Además, Luzbel, pues eran pioneros, o sea, estaban abriendo camino, ¿no? Me imagino que, no nada más, músicos y otros guitarristas, y el público se sorprendían, con la calidad y la propuesta que hacía Luzbel, sino también empezaban a surgir algunas bandas, que querían hacer cosas como las hacía Luzbel, ¿no? Porque por ahí también dicen que la imitación es el más sincero de los elogios, ¿no? Andale. Entonces, pero también quiere decir que Luzbel como que estaba haciendo escuela, ¿no? Exacto, sí, sí, Y señores, se puede hacer metal en México, ¿no? Heavy metal, y acá está, ¿no? Claro, claro. Y entonces Luzbel empezó con ese camino, y tú también empezaste a desarrollar tu sonido. Claro, sí, sí, lógico. Y te empezaste a ser un guitarrista de referencia, o sea, la gente decía, pues ahí está Greñas. Sí, te digo, lo que pasa es que yo llegué con la escuela inglesa, ¿me entiendes? Y con una actitud diferente, ¿sí? Entonces, de repente, digo, yo llegué y varios guitarristas de los que eran considerados acá me odiaron. Ajá. Dijeron, ahora este desgraciado que no me odiaron. ¿Dónde salió este chaparrín, ¿no? Entonces, pero sí, este, ahora hay una cosa a lo que, a tu comentario, que me da mucho orgullo realmente, y me compromete más a seguir mejorando, es de que hubo una camada de guitarristas que hoy son famosos, que yo los influencié, ¿no? Cañón. Y es muy grato para mí que me digan, por ti, soy guitarrista. Y así, pero montones, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué buena onda, Qué placer, ¿no? Entonces, quiere decir que tu trabajo sí dejó huella, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más gratificantes que puedes tener como guitarrista, como artista, el dejar ese legado, el tener esa herencia, transmitirla, porque al final todos nosotros agarramos la guitarra porque teníamos nuestros héroes. Exacto, claro. Y este, y eran esos grandes, ¿no? Exacto. Pete Townsend, Jeff Beck, Page, ¿no? Ellos nos inspiraron a tomar la guitarra. Y que tú hayas inspirado a otros guitarristas más jóvenes a hacer lo mismo, es un orgullo increíble, como dices. Sí, padrísimo, ¿no? Y creo que hoy necesitamos más de esos, de esos ejemplos, ¿no? Y gente, chavitos jóvenes, que digan, voy a agarrar la guitarra porque quiero, tocar como él, ¿no? O porque él me inspira a tocar, ¿no? Este, creo que en los tiempos que vivimos hoy, ya escasean, ¿no? Los héroes de guitarra. Necesitamos que haya más. Mira, básicamente, y lo estamos comentando hace rato, este, hoy en día, porque yo me retiré, ¿no? Este, como unos 18 años. Ajá. De hecho, llevo cinco que regresé, este, otra vez. Entonces, me doy cuenta, de repente veo la escena y digo, ay, caray, ¿no? Porque me desconecté totalmente, ¿no? ¿Te desconectaste? Sí, 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 o sea, ahí se ven, por ciertas razones, ¿no? Ya me había llevado el rock a unos caminos muy, muy siniestros, ¿no? Entonces, de repente dije, no, espérate, Raúl, ¿no? O sea, esto es pro, y si no lo estás haciendo así, mejor retírate, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, ya total, este, cuando estuve listo, ¿no? Ya me medio portaba mejor, entonces, este, regreso, y veo que hay una cantidad de grupos y de guitarristas impresionantes, ¿no? Ahora, yo lo que siento, este, en todos ellos, siempre han tendido a copiar, a copiar. Entonces, por lo mismo, es de que no hay los que tú dices, ese tipo de guitarristas o de grupos que son emblemáticos, son místicos, no sé, se vuelven leyenda, ¿por qué? Porque todos suenan igual, o sea, no tienen un sonido particular, entonces, yo lo que les recomiendo a los chavos es que, ok, aprendan nuevas técnicas, ¿sí? Ajá. Pero se concentren más en su yo interior, o sea, ¿quién eres? ¿Cómo pulsas? ¿Qué te dice tu guitarra? No, 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 chin, no puedo tocar todavía, como ese desgraciado, no, no es por ahí, o sea, sí agarra nuevas técnicas y todo esto, claro, pero lo importante es la esencia del músico, cuando un músico tiene una buena esencia, todo fluye, todo se da, ¿sí? Entonces, este, eso yo siento que en México falta, ¿no? y hay una cosa que yo también sugiero mucho, que va de la mano con el éxito, es la humildad, ¿no? Entonces, si no eres humilde, vale gorro, porque en primer lugar vas a ser odiado, si eres muy bueno y eres sangrón, vas a ser odiado, entonces, la onda es de que te quiera la gente, porque de ellos vives, ¿no? Que la gente te diga, órale, tocas padrísimo, además eres a todo dar, ¿no? Entonces, y hay que convivir con ellos, eso se pierde, ahorita todo el mundo llega y, te ve feo, y dices, qué hombre, o sea, felicidades, tocas muy rápido, bien, pero soy más famoso, y arriba del escenario, déjame decirte que con permiso, claro, sí, entonces, son cosas que faltan, eso falta, ¿no? Y a los chavos, qué consejo, ya en la lira, o sea, de qué tipo de cosas, a la hora de agarrar la lira y tocar, les dirías tú, como que es lo más importante, ese consejo que dirías, chavos, cuando toquen, fíjense en estos detalles, o hagan esto, o practiquen así, yo qué sé, alguna cosa que tú les digas a los chavos, esto es lo más importante. Mira, este, básicamente, mi formación, la, la, primordial, viene siendo de blues, ¿me entiendes? Porque me di cuenta, o sea, a mí me gustaba el rock lógico, pero de repente, con la gente que me juntaba cuando era chavo, tocaba muy bien el blues, ¿no? Entonces, vi que, que lo que se necesita para ser un buen guitarista, es tener feeling, ¿no? Ahora, ¿qué es feeling? Pues, cómo haces los bendings, ¿no? Esa es la onda, ¿no? este, ¿cómo tratas, cómo tratas, este, ¿te quieres? Está, ah, ¿no? No, o sea, ese tipo de, claro, de arrastra la cuerda, y todo esto, ahora, por ahí bien decía, no me acuerdo quién decía, que el blues tobo un hijo, y se llamó Rock and Roll, y así, decían eso, hay una cosa que no tienen las nuevas generaciones, que se saltaron eso, o sea, exacto, ¿cómo quieres correr si no sabes gatear? Es lo que yo digo, ¿no? El blues es, empiezas a gatear, ¿no? Y ahí vas mejorando, ¿no? Y te vas volviendo más hábil, y más acá, pero si tú no tienes ese, ese feeling, ese dolor, que, que, que tiene el blues, vas a ser siempre un guitarrista frío. Exacto. No transmites nada más que, oh, qué virtuoso, ¿no? Pero, pues, virtuosos hay miles. Exacto, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo vas a ser alguien realmente, no? Porque, haz de cuenta como el equipo, ¿no? Hoy salió este pedalito, mañana ya hay otro mejor. Exacto. Haz de cuenta que son los guitarristas lo mismo. Hoy eres el más rápido, mañana el otro es más rápido. Así es. Entonces, de eso no se trata. Yo les aconsejo que, no copien tanto, no se pongan a fusilar tanto, porque realmente, a final de cuentas, te afecta, te influye, ¿no? Entonces, enciérrense en sí mismos, o sea, sí hay que aprender técnicas y todo esto, para estar más o menos actual. Que ahorita, ya digo, yo estoy batallándole, porque me retiré de 18 años, ¿no? Entonces, las nuevas técnicas, ya sabes, ahorita me traen acá, no me están sacando canas verdes, pero, pero, hay que estar actualizándose, pero, te digo, la esencia es lo que más importa en esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y es cierto, las nuevas generaciones, ya se les olvidó el blues, esas son las raíces. Sí, sí, esos son los que escuchaba Jimmy Page, y lo fascinaba. Y todo eso, hacia nosotros llegó todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que el blues es un género que no ha muerto del todo, no, pero también vive un poco esa crisis de, 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 de grandes exponentes, porque, pues, si hay pocos guitarristas rockeros actualmente, no tantos como había hace 20 años, pues, blueseros hay todavía menos, ¿no? Sí, claro. Este, y también de esos necesitamos más, pero sí, el blues es la esencia, y además es la escuela que te enseña a tener feeling. Exacto. Esa es la gran palabra. sí, el rock es feeling, es, es rebeldía, enojo, pero con eso, transmitir feeling, estoy de acuerdo contigo, no es una especie de deporte de alto rendimiento, exacto, ¿no? Sí, sí, donde tienes que con cronómetro ver hasta las milésimas de segundo, cómo haces esto, digo, hay técnica, pero es como el arte, la pintura, la pura técnica, si no tiene mensaje, expresión, pues, está vacía, claro, claro, sí, mira, hay una cosa bien chistosa, ¿no? porque de repente cuando doy clases y eso, me llegan de repente cuantos que traen muy buen nivel, ¿no? Y ¿sabes cómo me los amuelo? O sea, a ver, ¿te sabes algo de blues? O sea, trucos pon tú como este, y los pongo a sufrir, o sea, ¿cuántas que te hacen arpegios así impresionantes? Con este, se sientan, ¿no? Sí, o sea, no manches, no puede ser, que no se lo, ¿cómo lo haces? Órale, y se traba, ¿no? Y se traba. Exacto. No, o sea, y ahí, ya, por eso dices, no manches, o sea, no puedes, exacto. O sea, eso es básico, mi hermano, ya de ahí puedes ya volar, ¿no? Exacto. Pero, es muy chistoso que grandes guitarristas, ¿no? Porque me han tocado este Diego de la Biblia, y dicen, órale, y les cuesta trabajo, ¿no? Y le digo, y eso, ok, lo puedes hacer, el pan, o, X, o sea, lo puedes ir, este, haciendo más, más impresionante, más, este, no sé, más ágil, ¿no? Pero, pero ese, la raíz, eso es lo que te digo, que los chavos no tienen, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que falta eso, ¿no? El aplicarlo, usarlo, el haber visto el ejemplo de cómo los grandes guitarristas lo han usado, lo han hecho por primera vez incluso algunas frases, Jimmy Page fue uno de esos guitarristas que de repente él ponía el ejemplo para muchas cosas, y de ahí muchos otros guitarristas tomaron ese ejemplo, hicieron su propio vocabulario, y desarrollaron, porque tal vez ese es el chiste, como tú decías hace un rato, o sea, encuentra tu propia manera de expresarte, ¿no? Te puedes inspirar o puedes tomar el ejemplo de los grandes, pero busca tú lenguaje. Todos traemos, ¿no? Sí. Influencias a fuerzas. Claro. Pero no te, no te claves tanto, ¿no? Exacto, sí. Luego está el tema del, del género, o sea, el heavy metal, este, el rock pesado, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, se ha diversificado mucho, hoy en día, no sé, hay como una docena, sí, sí, de tipos de metal. Exactamente, sí. De líneas nuevas, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Y como que todas tratan, esa es una pregunta que también te quería hacer desde un principio, todas tratan de sonar más rápido, más enojados y más distorsionados, pero como que de repente se pasan de la raya, o hay un límite, ¿tú crees para eso? O sea, ¿se puede seguir tocando cada vez más rápido, más enojado y más distorsionado y que siga siendo metal? Sí, pero no es el punto, yo creo, porque pierde, o sea, ya se vuelve en algo espectacular, más no en algo que te llegue al corazón, que te nutre, ¿no? Yo soy músico porque la música más es sentir, unas cosas muy, muy, muy densas, muy, muy extrañas, ¿no? Pero pierdes eso, entonces ya, ya te vuelves como un corredor de Fórmula 1, que nada más quieres llegar antes, o sea, no, 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 mejor agárrate tu, tu este triciclo ese de Apache, y aprende a agarrar las vueltas, sagroso, exacto, hay que, hay que irle dando, ¿no? Pero sí, siempre las raíces es, sí, debes de tener una buena formación, ¿no? Y además esa música que tú la haces de corazón, pues la haces para que un público la escuche, ¿no? Claro. Y pues la verdad ese público no son guitarristas todos, o sea, igual y habrá algunos, ¿no? Que tocan la guitarra y te van a ver porque son guitarristas o quieren tocar también mejor, pero pues la mayor, la mayor de la gente simplemente le gusta tu música, ¿no? Mira, no es música para guitarristas, es música para la gente. Exacto, claro, para ti y para la gente. Ajá. O sea, tú debes de gozarlo, ¿no? Antes que nada. Claro, Porque si no lo gozas, pues no, o sea, no transmites, ¿no? Al momento que tú estás gozando arriba de un escenario, pues transmites, ¿no? Pero sí, no, o sea, esos chavos que se claman en pura velocidad, pues están tan mal, chamancos, están mal, porque nunca van a dejar huella. Siempre va a haber uno más rápido que tú, ¿no? Entonces, este, mejor, exacto. Procura crear, componer, agarrar tu estilo propio, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente importa, ¿no? En esto, ¿no? Eso sí. Eso yo creo que Luzbel tiene esa particularidad, ¿no? O sea, que no nos estancamos en una sola cosa, sino abarca mucho. Ponte ahorita el ejemplo, ¿no? O sea, los discos que marcaron así fuertísimo a Luzbel fue Metal Caído, Pasaporte al Infierno, ¿no? Ajá. Y después de, te digo, de 23 años o 22 años de sacar otro disco inédito, este, regreso con, bueno, ya regreso al origen, pero no tanto, sino el tiempo de odio, ¿no? Este disco. Ajá. Este disco. Es, primero. Y es un disco que trae mucho, o sea, viene hasta un blues, o sea, viene algo medio pro y todo. ¿Y qué pasa con este disco? Se ha ganado premios, el disco, ¿no? El Error Historia nos hizo una reseña, y de esa revista es el que más estrellas tiene. Uy, ahí hay uno de Jeff Beck. Sí, y agarramos cuatro estrellas y media, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es eso? Que no me estanco, o sea, a mí nunca más ha gustado estancarme, ¿me entiendes? Si no hay que, pues hay que darle, ¿no? Vamos a tomar un millón de dólares. ¡No! 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 Viene en este disco, y son de las cosas que hay que arriesgarse, porque mis chamacos de repente les puse dos o tres rolas, cuando empezamos a montarles, no, no, eso no manches, eso no, les digo, aquí no te estoy preguntando, se va a grabar, solamente la prendiendo y le estoy echando, porque yo ya tengo la pócima, la pócima de suelera, y son de las rolas que a la banda les encantan, tengo una que les decía, la Fresita Gay, que es este, ¿no? Y esa decía, no, esa, ¿cómo crees? Bueno, de los que más gustan de mi necesitas. Es maradita, entonces hay que atreverse, yo creo, ¿no? Sí, es que yo creo que tú, Raúl, no estás viendo nada más el riff, sino estás viendo ya la rola terminada, es todo el camino, y por eso le dicen a los demás, güey, ustedes síganle a mí, yo sé cómo está esto, ¿no? Eso me dicen mi mujer. Ajá, es que sí, es que qué bárbaro, o sea, yo las escuché, o sea, cómo nacieron, ¿no? Y nada que ver, cuando ya está el producto terminado, ¿no? Porque como bien dices, ya traigo todo aquí, cómo va aquí la voz aquí, los coros, quién sabe qué, entonces hay que crearle, ¿no? Al asuntacho. Definitivamente. Entonces, Luzbel, hoy en día, está de regreso, activo, con todo, con todo, sí, sí. De hecho, acabamos de cambiar cantante, porque Mike de la Rosa ya no pudo continuar, y entró otro Mike González, pero estoy muy contento porque realmente es un cambio que se necesitaba, porque Mike de la Rosa era, pues, muy pop, muy, muy, no sé, ¿no? Y Luzbel es maldad. Ahora, lo que me encanta de este cambio es que este cuate rompe con todos los que han estado, que eran puro agudo, puros cantantes agudos, y este cuate es agudo, pero además grave y gruñe. Y además tiene finta de mal oso, ¿no? De vikingo. Entonces, ahorita vienen cosas muy buenas para Luzbel, y lo que te digo, que la banda nos aceptó como si nunca, o sea, en mi caso, como si nunca me hubiera retirado, ¿no? Y vienen muy buenas cosas para el próximo año, para Luzbel, porque, de hecho, yo ya tengo la música para el próximo disco, y ya nada más hay que hacerle las letras y todo el numerito. También va a salir un disco, espero yo, que va a ser un tributo a mi hermano. Mi hermano ya falleció hace unos años. Nunca se dedicó a la música, pero escribía muy bien, ¿no? De hecho, sus rolas han gustado siempre toda la vida. La Gran Ciudad, punto es un himno, ¿no? Entonces, le voy a hacer un tributo a él, entonces vamos a sacar dos discos, Luzbel. O sea, uno, el que es música, el de Luzbel, y un tributo a Leopoldo, ¿no? Greñas, ¿no? Entonces viene eso, va a salir también el de Minuetos Malditos, que está tan loco porque dicen, oye, pues tócalo también en vivo. Le digo, no, pues está cañón, hijo. ¿No? Ya en primer lugar ni me acuerdo, porque, claro, fue una locura, ¿no? Es que me metí ahí, me iba, me iba, me iba, me iba. Además, son demasiadas guitarras, ¿me entiendes? Entonces, imposible tocar el dedo, ¿no? Pero, ¿y qué viene? Pues progresar día a día, ¿no? Tengo que ponerme más trucha con las nuevas técnicas y seguirle dando, ¿no? Y brindarle al público, pues lo mejor, ¿no? De mí, ¿no? Y si me dicen, eres el mejor, en primer lugar, aquí no hay mejores. O sea, para mí, para mi punto de vista, yo no te puedo decir quién es el mejor. Es que cada quien tiene lo suyo. O sea, hay muchísimos muy buenos. Ah, ese es otro punto, ¿sí? Pero el mejor, el mejor, como que para qué, ¿no? Haz de cuenta como el box. Ajá. Si me va a salir uno que te va a poner en la torre, ¿no? Te va a poner tus cocos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? Entonces, este, mejor concéntrate a hacer buen producto, ¿no? Y Luzbel viene con todos. De hecho, este, también el próximo año, ¿no? El 2018 sale un disco que grabé hace, pues aproximadamente hace como 23 años. Órale. Ajá. Este, ahí yo tenía un estudito chiquito y me puse a hacer locuras que se llaman Los Minuentos Malditos, ya va a salir. Y, este, está bien locuaz porque es pura lira y con dos tres invitados va a atacar, ya sabes, de la de acá programada, pero, pero lo escucho y suena actual todavía. Ahora, ese es muy interesante porque hasta un Bossa Nova trae, ¿no? Y yo toco también el bajo en ese, ¿no? Entonces, este, es un disco, trae blues, Bossa Nova trae un hyper speed metal, o sea, trae de todo, ¿no? Y estamos hablando de hace 23 años y apenas va a salir. Entonces, este, está muy padre, ¿no? Ahora, yo tengo un compromiso muy grande con los fans y conmigo mismo. Te digo de que regreso, la gente me sigue queriendo muchísimo, me sigue respetando muchísimo. Entonces, ¿cuál es mi posición? Ponto a trabajar para no quedarles mal. Claro. No. No quedarles mal, no quedar mal tú, no, 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 no quedarles, o sea, para demostrar por qué, por qué gustas, ¿no? Por qué eres quien eres, ¿no? Claro. Porque además, estás en una posición de privilegio precisamente para eso, para mandar ese mensaje. Eres como ese embajador de la música que te gusta y del instrumento que te gusta y muchas miradas y mucha atención está puesta en ti. Sí, saca, ¿no? Pero qué padre ser un ejemplo en eso y saber que estás transmitiendo ese mensaje que tú recibiste al principio de esos grandes guitarristas que lamentablemente en estos años se nos están yendo porque los años no pasan en balde, pero al final es un mensaje que se va transmitiendo, ¿no? Y tú eres uno de las personas, eres uno de esos mensajeros. Anda, claro. De la guitarra. Sí, sí. Pero, ¿cuánto? Yo lo que hago, este... Una vez llegó un chavo que tocaba muy, muy bien, ¿no? Entonces, siempre cuando llega un alumno le dices, pues, a ver, toca para ver por dónde vamos a empezar, ¿no? Y que empieza a tocar y digo, no manches, hijo, más bien, enséñame tú a mi hijo. Impresionante, ¿no? Las técnicas nuevas y todo. Y yo dije, no manches, ¿qué quieres aprender? La vieja escuela, cómo usas los delays y el trabajo a dos manos y todo eso. Entonces dices, ah, pues, qué padre, ¿no? Ese cuate por eso es grande, porque aprende y es humilde. No llegó a decirme, mira, no, no, yo quiero aprenderte lo viejo, tus raíces, cabrón. Dije, ah, órale, qué padre, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Súper importante. Muy importante. Esto nos lleva a otra pregunta también importante y es tu sonido, tu tono. No cualquiera, digo, cualquiera puede ir a comprarse en una tienda, quiero esa guitarra, quiero ese amplificador, conectas, le subes, le prendes y suenas X, ¿no? Pero tú suenas y los guitarristas deben sonar con su sonido, el sonido que ellos quieren. Sí, eso es muy importante. El sonido es como su firma. Y tú tienes un sonido ya muy bien desarrollado, muy maduro. Normalmente los guitarristas siempre estamos persiguiendo ese tono que está en nuestra cabeza, pero la experiencia y el tiempo se notan. Entonces yo creo que también hay mucha gente que dice que tú suenas muy bien. Pero básicamente, fíjate, sí, influye mucho el equipo, ¿no? Ponte yo los sesos fractal o quién sé cómo se llama, porque de repente digo, caramba, ¿cómo puedo tocar eso si a mí me cuesta un resto de trabajo, no? Porque la guitarra sin efectos es un instrumento duro, difícil de tratar. Ahora, con ese tipo de instrumentos es, ay, ¿no? Suavecita la guitarra. Si no tienes eso, impregnale tu sonido, tu agresividad, tu toque. Eso es lo que te hace, ¿no? Por eso muchos dicen, ¿no? Yo aquí te escucho, o sea, yo oigo a alguien y luego luego sé que eres tú. Claro. Por la pulsación. Exacto. Pero, además, ¿tú qué equipo usas para sonar? Mira, al principio, ya sabes, ¿no? El clásico era, pues, ¿qué era lo que había en ese entonces? Pues Marshall, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que era una pared, ¿no? Ya sabes. Aunque luego los tiene nada más ahí de Facebook, ¿no? Exacto. Están vacíos, ¿no? Nada más tienen uno, ¿no? En realidad, ¿no? Este, bueno, pues, eso. Empecé con, bueno, ya cuando agarré buen sonido, este, con Marshall. Luego traía, pues, un MXR, distorsión, un ecualizadorcito, voz para los requintos. Y luego de ahí ya cambié, me compré un módulo, el Roland, el GP8. Ok. Ese lo traje muchos años, este, muy bueno, por cierto, el GP8. Este, ya sabes, con delays y cosas de esas, ¿no? Muy padre. Y de repente, bueno, ya te digo, me retiré y todo, regreso y me empiezan a caer cosas, ¿no? O sea, de repente los fans me empiezan a regalar guitarras, o bien sabe qué. Y dices, órale, hijo. No, pues, gracias, ¿no? Porque nada más me había quedado con una, ¿no? Con mi mujer de toda la vida, una Fender Sartocaster del 75. Y, este, entonces, de repente, se da por el Icarus 1000, se da la chance de el patrocinio de Blackstar. ¿De Blackstar? Ajá. Ahora, no los conocía y le dije, pues, déjame probarlos, ¿no? Para dar estimamiento o no, ¿no? Y ya que lo probé, dije, zócatelas, bárbaro, realmente recomendables, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy padre, que ya no uso pedaleras. Ok. Ya. O sea, suenan tan bien, ¿no? Suenan tan bien, que es hora directo. Ahora, lo único que traigo de pedales es un delay, ¿no? Para darte cuerpo, X, y un wah-wah. Ah, claro. Pero se acabaron que las distorsiones y todo, y que los racks, no. Ahora, es un sonido más crudo, más ochentero, setentero, ¿no? Pero sí me gusta, ese sonido a mí me gusta mucho. Claro. Y un sonido de bulbos. Sí. Más orgánico. Quizás me dé más trabajo con tu lecho, o las nuevas guitarras, te digo, hay unas que se te... facilita mucho. Ajá. Y la Stratocaster es una guitarra que, a mí, en lo particular, que tienes como que pelear con ella, para sacar el sonido. Al mismo momento que no es fácil la guitarra, ¿qué saca de ti? Saca agresividad. Entonces, te saca la furia. Entonces, por eso es muy bueno eso, ¿no? O sea... Entonces, de repente, sí digo, sí me hace falta un fractal o cosas de esas, ¿no? Pero ahorita no tengo ni la gana, y además, pues, suena muy bien como está sonando. Claro. Nosotros vamos por ahí, ¿no? A veces, regresar a lo básico es también bueno porque tienes un sonido puro, este, clásico, pero muy bueno a la vez. O sea, en los equipos digitales de ahora, pues, son menús, programación, y de repente te pones ahí a moverle cosas como para ingenieros, este, en electrónica, y cosas por el estilo, que no están mal, pero al final... No, no, está malísimo, claro. Si haces eso, no tienes que perder de vista que lo básico, lo que los blueseros hacían era una guitarra, un cable, un ampli, le subes y aquí está tu sonido, ¿no? Y tocas. Sí, sí, sí. Y eso es muy importante. Entonces, saber escoger un buen ampli, y además hacerlo sonar como tú quieres que suene. Sí, eso es muy importante. Eso a mí me pasa mucho porque al principio, este, siempre le estaba pidiendo a la grana que era el bajista, ¿no? Le decía, a ver, llegábamos a X lugar y no conocía ese aparato y yo le decía, ecualízame, no seas gacho, ¿no? O sea, algún día me dice, ¿sabes qué? Sácate, carajo, ecualízate tú. O sea, ya no manches, ¿no? Entonces ahí empezó a decir, al aparato que tengas, sácale lo mejor, ¿no? Y entonces agarras colmillo. Y ahora suele suceder que llego y soy lo mejor que el dueño del aparato. Ah, chale, sí. Oye, ¿y cómo lo hiciste sonar así? Pues nada más búscale, hijo. Exacto. No, búscale a tu onda, ¿no? Lo que quieres, ¿no? Pero buscándolo y todo es padre, ¿no? Es que esa es la experiencia. Y eso es lo que hay que saber hacer. Aplican todo, hasta en un overdrive, en un delay. Claro. Tiene sus perellas, sí, pero aprende lo que hace cada una. Exacto, claro, claro. Este, ponlo a sonar como tú quieres. Exacto. Y no sobresatures, ¿no? De repente hay unos cuates que no manches, ya baja la delay, ¿no? Oh, no soy así, ¿no? A ver, espérate, ¿no? A ver, ven aquí, aterriza, ¿no? El sonido, aterrizalo, ¿no? Siempre debe ser crudo, agresivo y ya lo puedes engordar. Eso sí. Pues mi querido Greñas, ha sido un placer platicar contigo. Yo creo que podríamos seguir hablando de amnitos y todo. Sí, claro, claro. Pero lo importante aquí, pues para nuestra audiencia en Guitarra MX, es que te escuchen, que escuchen no nada más esas experiencias, sino también esa sabiduría que has ido acumulando, porque las canas no son nada más porque nos vamos haciendo viejos, también nos hacemos con más experiencia y aprendemos y sabemos más y podemos transmitir eso. Entonces, yo creo que tú, Greñas, eres una persona que tiene muchos conocimientos que transmitir, valiosos, precisamente para que estas nuevas generaciones, vean cómo fue, ¿no? Cómo es la historia que cada uno tuvo, pero también cómo se pueden hacer las cosas mejor para trascender, para dejar esa huella. Algo más que quieras agregar y decirle a los chavos y a la gente que nos escucha, guitarristas. Mira, hay una cosa, es un ejemplo, yo me retiré casi de 18 años y tú lo puedes ver en artistas, músicos o X, que se retiran y luego para regresar, está muy cañón. Digo, ahorita estoy picando piedra otra vez porque fue mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que después de tanto tiempo regreso y haz de cuenta que nunca me fui? Ok. ¿Qué quiere decir? Que hiciste bien el trabajo. Hiciste bien. Y que lo sigues haciendo bien. Entonces, eso es lo que les falta a las nuevas bandas, ¿me entiendes? Porque Luzbel regresa después de tantos años, ¿no? Y haz de cuenta que sigue siendo el top. Entonces, dices, por algo, estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué es entonces? Claro. Ponte a componer sabroso, haz una buena rola. Ponte una riffs muy, muy, muy básicos, ¿no? Ponte, que este riff, de hecho era de Paul Hein, que es el loco, ¿no? Está facilísimo, ¿no? Y bien, bien, este, Deep Purple, ¿no? Muy Deep Purple. ¿No? O sea, son sencillos, pero si lo haces bien, o sea, no hay que hacer cosas, o sea, no porque sea complicado, ya es bueno, ¿no? Hazlo con gusto, ya es una buena obra y júntate con la gente adecuada, ¿no? Claro. Y que nunca se te suba, que no te gane la soberbia porque ya valiste gorro. Ahí sabes. Sí, exacto. La humildad que tú decías, ¿no? Así es, sí, sí. Tan importante. Pues eso es lo que se necesita. Así es, mi hermano. ¿Eh? Sí. Mi querido Manuel, gracias, gracias. Gracias a ti. Ha sido un privilegio. No, gracias, gracias. Gracias.